Y primero que nada, lo vimos todos menos el árbitro, el penalti fue clarísimo, además se lo dijiste, oye, que manda una patada. Sí, llegué antes que el contrario, pero bueno, la verdad nos quedamos con cosas positivas que se hicieron bastante, nos faltó pues el gol, yo creo que se buscó de todas las maneras, tuvimos ocasiones claras para llevarnos la victoria, pero bueno, nos quedamos con que hicimos un buen partido, mantuvimos otra vez la portilla a cero, que creo que es una de las claves en segunda división y seguimos sumando, que claro que nos hubiera gustado. Es una semana exigente ahora, el jueves partido de Copa, que supongo que la afrontan con mucha ilusión, y después otro partido muy interesante del Murcia el domingo. Sí, primero el jueves, partido importante para nosotros, para la entidad, queremos llegar lo más lejos posible, intentar repetir lo del año pasado, y la afrontamos, como te digo, con mucha ilusión, con muchas ganas, intentaremos pasar de rondas, y luego pues creo que nos enfrentamos a un primera, y es lo que todos queremos, está claro. Oye, el equipo está ahora jugando, ya como debe, parece que empezamos la pretemporada tarde, llegan los jugadores más tarde, pero ahora ya estamos empezando a ser lo que tenemos que hacer, un señor equipo. Sí, la verdad que este año el objetivo es intentar meternos en play-off y ascender, yo creo que estamos en el camino, hemos tenido una regulidad de resultados, y sobre todo de juego muy buena y muy importante, yo creo que hay que mantenerla, ¿no? Cada partido es importante para nosotros, tenemos que conseguir tres puntos, llegar arriba, en los puestos de play-off, intentar pues meternos ahí, y está claro que estamos en el camino, como te acabo de decir. Y una cosa importante que lo hemos hablado, y yo creo que este año, que el año pasado fallamos muchísimo, que eran los goles encajados, y este año pues estamos, la verdad que bastante bien, y solo nos falta pues, el otro día nos faltó pues el gol, ¿no? La verdad que se hizo todo lo posible para ganar, pusimos todo lo que hay que poner para llevarse un partido y más fuera de casa, pero no tuvimos la suerte de partidos anteriores, hay que estar tranquilos, pensar ahora en el jueves, y lo que acabas de decir yo creo que es importante y se está haciendo, que es una línea de juego muy buena y de resultados que también es buena. Competencia brutal, pero sigue jugando, ¿eh? Porque en cualquier demarcación este año hay auténtico overbooking como buenos futbolistas, ¿no? Sí, plantilla amplia, larga, jugadores que han venido con mucha experiencia, de un nivel muy alto, entra, sale un jugador, no se nota, es lo que todos queremos, y sobre todo lo más importante que la Unión Deportiva gane, la entidad está por encima de todos los jugadores, juegue quien juegue, pues está claro que el nivel es altísimo y la exigencia mayor. De momento pues la verdad que las cosas están saliendo muy bien, y esperemos que resultados de tres en tres mejor que empates, pero la verdad que estamos contentos sobre todo con el juego, ¿no? El juego que estamos realizando, más tarde o más temprano los resultados llegaran. Perdona, Paco. Sí, prueba de eso que comentas, de que la partida grande, que juegue quien juegue, lo va a ser bien, es que un jugador como Juan Carlos Padrón puede empezar un partido en el banquillo, como está en el último partido. Sí, está claro que durante la gran temporada de segunda edición, la liga adelante que es muy larga, pues va a haber tiempo para todo, el otro día le tocó suplente, entró y la verdad que lo hizo fenomenal, le dio otro aire al equipo, y está claro que es muy importante para nosotros dentro y fuera del terreno de juego, y está claro que lo que dije antes, tenemos una plantilla muy muy larga, y juegue quien juegue, pues la verdad que no se nota, y es el secreto de que estemos ahí en la dinámica positiva. Quiero preguntar por el Hércules, porque está un tanto titubeante en liga, pero bueno, los partidos de Copa son completamente atípicos, y aquí puede pasar de todo, aunque la Palma juega como local, David, pero ya sabemos cómo son los partidos de Copa, ¿no? Sí, el año pasado, pues, está claro que no nos olvidaremos de ese partido de Racing, que a partir de ahí el equipo, pues, despegó, hicimos una grandísima temporada, le damos mucha importancia a la Copa, porque queremos llegar lo más lejos posible, y más después del año pasado que hicimos las cosas muy muy bien, pusimos las cosas difíciles a equipos como el Betis, y eliminamos al Rayo, no nos vamos a olvidar, y está claro que la afrontamos, como te dije antes, con mucha gana, y que llegue el jueves, intentar ganar, pasar terminatoria, y hacer el juego que estamos realizando, que la verdad que, bajo mi punto de vista, es muy bueno. La competición van a haber tortas, porque ya están los equipos posicionándose, los favoritos para estar arriba, y aquí ganas dos partidos, te metes arriba, y si los pierdes, te metes en medio, te metes hacia abajo, ¿no? Sí, el año pasado, la verdad que por esta altura de temporada, creo que estábamos más abajo y teníamos menos puntos, tenemos que intentar ser regulares, cada partido la afrontamos para intentar sacar tres puntos, para intentar meternos en el pelotón de arriba, pero esto es muy muy largo, la liga es una división A, parece que no acaba nunca, es muy muy larga, y llegar a los puestos de arriba habrá tiempo, pero está claro que hay que intentar sumar tres estrés siempre que se pueda, y estamos en una posición privilegiada, creo yo. Los partidos que quedan son los que vienen ahora, son los dos muy importantes, contra el Hércules, para seguir en Copa, y contra el Murcia, porque es uno de los que están arriba, y no son solo los tres puntos que ganamos, sino los que no ganan ellos. Sí, yo creo que hace 15 días nos enfrentábamos también al segundo clasificado, que era el Córdoba, tuvimos la suerte de ganar, y ahora, pues, primero partido del Hércules, que queremos pasar de eliminatoria, seguir con la ilusión de la Copa, que le damos muchísima importancia, y luego, pues, el Murcia, que la verdad que está siendo un inicio ligero muy muy bueno, está segundo por méritos propios, e intentaremos, pues, nosotros hacer lo que vamos haciendo hasta ahora e intentar ganar.